con una pantalla amoled de 1,47 pulgadas con una resolución de 194 x 368 píxeles una batería de 180 miliamperios vamos a poner a cargar nuestro es nuestra honor band 6 utilizando pues el cable con el que acompaña este dispositivo y esta ocasión voy a utilizar un adaptador un adaptador de la misma familia bueno son parientes estoy hablando de un cargador huawei que acompaña a un dispositivo aquí te veo me voy a acercar un poco con la cámara para enfocarlo un poco más para poder ver los voltajes de salida este cargador tiene un voltaje de salida de 5 volts a 2 amperes como la honor band 6 no viene ningún adaptador vamos a utilizar este adaptador esperemos no dañar el dispositivo trate de buscar algún adaptador que fuera de poco voltaje o sea que no entregara demasiado que no fuera carga rápida tampoco por la batería porque podemos dañar la batería en el momento de aplicarle un adaptador que no sea el conveniente y bueno pues vamos a llamar a nuestro amigo el cronómetro que como puedes ver ya está completamente en ceros listo dispuesto es el que va a dar fe y legalidad de esta prueba bueno pues vamos a llamar ahora sí a nuestro amigo el contacto que es el que va a proveer la energía el que va a proveer la la energía necesaria y vamos al mambo bueno en este momento que acabo de conectar el dispositivo ya encendió llevamos escasos 12 13 segundos y contando ya está llegando la energía y bueno pues vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos como es una pila ya está muy pequeña estoy hablando de 180 miliamperios pues prácticamente esto debe de ser bueno pues ya llevamos 5 minutos fíjate que en 5 minutos ya llevamos el 18 por ciento de batería y de hecho estoy viendo que carga al momento de iniciar pues va bastante bien va bastante rápido vamos a presionar aquí ahorita acaba de cambiar ya estamos en el 19 por ciento de batería bueno pues estamos aquí con 17 minutos 30 segundos y contando llevamos ya prácticamente más de la mitad 65 por ciento acaba de cambiar fíjate que en 17 minutos o un poco más de 10 minutos ya tienes la mitad de la batería para tu día a día es algo que me gusta y bueno puse énfasis en el voltaje de salida para que lo tomes en cuenta por si tienes un cargador un adaptador pues lo tengas en mente y bueno en este momento que son 18 minutos llegamos al 67 por ciento está bastante rápido hemos llegado a la meta de 23 minutos 20 segundos y contando y estamos ya en el 79 por ciento de batería fíjate poco más de poco antes de media hora o sea en menos de media hora ya estás más allá del 50 por ciento de la batería y vamos a ver a dónde llegamos 44 minutos 19 20 segundos y contando estamos ya en el 99 por ciento de batería vamos a esperar aquí en el momento que llegue al 100 y hemos llegado al 100 por ciento de batería en este momento hemos desconectado ya él el cable un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho nos vemos adiós